Durante meses dijo que todo era mentira, que no había corrupción en UGT Andalucía. UGT Andalucía ni hace ni induce a que se hagan facturas falsas. Hoy, sin embargo, no ha querido declarar ante la juez por su presenta maturación con la tránsito. Aún así, Francisco Fernández ha sido imputado por malversación de fondos públicos y se le impone una fianza de 300.000 euros. Según la investigación, él, su antecesor y el tesorero, Carlos Fresneda, protagonizaron 15 años de corrupción en el sindicato andaluz. Trama responsable de correos como el que hemos conocido hoy. El tesorero pide a una empresa amiga una factura falsa para justificar 300.000 euros. Incluso advierte al contacto, Charito, asegúrate de la cantidad que nos queda por cubrir para ver cómo lo rellenamos. Fresneda, el sindicalista que presumía en Sevilla de un reloj de 25.000 euros, ya fue detenido e imputado. Pero llevó a meses endosándole a la Junta de Andalucía los 3.000 euros mensuales de la minuta de su abogado, como demuestra esta otra información. Gracias por ver el video.